Gracias querido Alex, siempre tan atento y profesional Alex, mucho cariño para ti. Robert Sánchez RD, ahí interactúa conmigo en Robert Sánchez RD, en todas las plataformas digitales. Robert Sánchez RD, que bueno que Héctor Acosta del Torito ha iniciado un 2019 como nos tiene acostumbrado, con trabajo de calidad. El Torito con este nuevo, esta nueva colaboración, este featuring, con Jory Boy, Jory Boy. Ya que te vas, felicidades Héctor y que sigan los éxitos de mi amigo Héctor Acosta del Torito. Miren, Acroarte está, está por ahí, ok, vamos con eso al final. Miren, Acroarte está en medio del, dale para atrás para motivarlo y ponerlo con audio, por favor, merma. Dentro del marco del 35 aniversario de Acroarte, que inició con premios Cassandra y ahora somos premios soberanos, la directiva actual que encabeza Emily Valdera, realizó una, una, una eucaristía en acción de gracia por el 35 aniversario de Acroarte. Fue en la Catedral Primaria de América el, el pasado miércoles, Catedral Primaria de América, con Benito Ángeles, quien oficializó la eucaristía. Y la pasamos muy bien por allá. Aquí tengo un minuto de imágenes de esta eucaristía en acción de gracia por el 35 aniversario de Acroarte. Mirenlo ahí. Hoy, a los 35 años de este trayecto, desde el Comité Ejecutivo que encabezo, ratificamos nuestra intención de seguir impulsando con ahínco y determinación a premios soberanos y cada una de las iniciativas y proyectos de Acroarte. 35 años después, ha valido la pena. Hoy, además, les propongo recordar que todos somos Acroarte y que juntos seguiremos adelante. Felicidades, Acroartistas. Bueno, un bonito encuentro, muy emotivo y nos sentimos orgullosos de la actividad que logramos. A propósito del premio soberano, y que ya esta semana, el próximo lunes será la primera semana de que se dio a conocer los nominados a premios soberanos. Es bueno reconocer y resaltar que es la primera vez que tantas caras nuevas tiene el premio en categorías distintas. Por ejemplo, miren ahí, esa gente que están ahí en pantalla, están debutando como nominados. Elio Martínez, que es un exquisito presentador de noticias de RNN, nuestra Caroline aquí nos estrena con su nominación. Alajaza, que dominó el año 2018, tiene tres nominaciones. Lírico en la casa, que también tuvo un excelente 2018. Los Blanquitos, con dos nominaciones, están en la categoría de revelación del año. Y en videoclip del año, y tengo otra foto, Can Can, de rostros que también se estrenan en nuevas categorías. Como es el caso de Julio Clemente, como es el caso de La Insuperable, del Alfa. Entonces, es momento de reconocer, tanto que se le pedía a Croarte y a premios soberanos, que estaba la gente cansada. Por ejemplo, miren ahí, ahí está Lírico en la casa, Diana Philpo en la categoría de locutor del año, Julio Clemente, ahí está Little Jack, exacto. La foto anterior era Lírico, ese Little Jack. Ahí está La Insuperable, el Alfa y Julio Clemente. La gente estaba pidiendo nuevas caras. Y realmente es a eso que ha apostado a Croarte y hizo asamblea en la categoría, en el renglón de comunicación y también en el renglón popular. Y entiendo que las próximas directivas que lleguen, tienen el gran reto y compromiso de seguir apostando a nuevas caras. Así es que, esa es la situación y estamos muy contentos y felices. Quiero, antes de hablar de Joel Santos y un videíto que tengo de él por ahí, quiero muy sinceramente felicitar y decir que me siento muy orgulloso del trabajo que se hace desde la gran familia Telemicro para incentivar y ayudar a la juventud. Uno que está en estos medios hace muchos años, son muchos los jóvenes y las jóvenes que se le acercan, buscando una oportunidad. Y miren, hasta no conocer lo que significa México 2019, que comenzó como espacio 2012, 2013, 2015, y ahora es México 2019. Eso es una plataforma increíble. Eso es un... se está haciendo un aporte a la juventud dominicana que ojalá que otros empresarios y otras empresas imiten lo que está haciendo medios Telemicro hace muchos años con lo que se denominaba espacio, que ahora es México 2019 y vendrá México 2020, donde muchos jóvenes tienen la oportunidad de expandirse, de conocer otros mercados y un mercado tan importante como es el de México. Así que, de verdad, que nos sentimos orgullosos y felices de que continúe con mucho éxito esta edición de México Telemicro 2019, que estamos seguros que será todo un éxito. Ya para finalizar, siempre he abogado por el relevo generacional. Siempre he creído en que debe existir el relevo generacional en todas las áreas de la vida. Y la bachata, sin lugar a dudas, que la bachata dominicana, de los bachateros dominicanos, se ha mantenido con los líderes de la bachata. Y el relevo como que no se ve, porque cuando tú analizas, Romeo Santos y Prince Royce son los exponentes de la bachata a más jóvenes y que mejor le ha ido. Sin embargo, tenemos un artista hecho aquí en el patio con todas las condiciones. Préstenle atención porque siento que está llegando el momento de Joel Santos. Ahí vi una imagen de él por Argentina, otra por Uruguay. Miren, bueno, yo pensé que él había enviado un videíto a Natanael de él por Argentina. Joel Santos es para mí, de verdad, un verdadero relevo de la bachata y entiendo que con los mercados que está logrando a nivel internacional, sobre todo en Sur y Centroamérica, se está acercando el momento de Joel Santos. Así que desde aquí, Joel, muchos saludos para ti. Estamos seguros que llegará el momento. Y cuando lo logres, lo habrás logrado en base a un gran trabajo. Una superestrella, Joel Santos. Súbelo, Jean. Bueno, interesante, muy interesante. Robert Sánchez, RD, interactúan conmigo en todas las plataformas digitales. Robert Sánchez, RD. A continuación, presento a más que un amigo, un gran profesional, director de prensa de medios telemicro. El ámbito nacional e internacional, él tiene un estilo particular y muy responsable de analizarlo. En sus pantallas, la actualidad, con Ulises Jiménez.